Hace años, los de la luz predijo. Llegará el día en que la luna esté manchada en sangre. Durante esos días, aparecerá un derrerolado caído en la desdicha, conducido por las sendas del odio. Aparecerá armado con la luz de la espada de la corrupción. Por rompidos, aquellos que se levantan antes del gran sol artificial serán traicionados. En la hora más oscura, dividida por la humanidad, la reducción de una mala manchada en sangre traerá el dragón negro sobre que no valorará el campeón de dragones. Entonces... Gracias. 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 Gracias.